¡Gracias! 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 Alguien El malvito que tiene que ver el malvito que se puede hacer y no se puede confiar. Esto es un malvito. Esto es un malvito que crea. Todos los que todos los que tienen un trabajo a través de por la que ellos tienen un malvito, un malvito que ellos saben. Los dosos de suegardenes son un malvito que ellos pueden hacer un malvito. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se llama? El todo es el camino, el todo es el camino de Dios no es la única. El pueblo es el camino, pero no se pierde la vergüenza. El camino más grande. No teníamos nada más. ¿Has tenido nadie antes de ser? El que nos ha hecho y todo lo que nos ha dado y lo que nos ha hecho en la energía y que nos ha dicho el mundo y nos hagan con la naturaleza y el áframo y el mundo y los sosta en el ambiente y los hagan con la naturaleza y los hagan Y los bienes No, nada más. Ahora, si no wean Seguimos que que nosotros no es nada nos hacemos No se vean que este trabajo es que no se vean. No se vean. El que se vean el método. El que se vean los trabajadores, el que se vean los malos, los malos, los malos, por el poderoso, ese es el que se vean. Hasta que se vean los que se vean ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!